Continuamos con Tales of Destiny ¡Funciona! ¡Empecemos! ¡Qué puto LOL! ¡Hostia, qué mierda, eh! Eh... ¿El de mágica? ¡Ah! ¡Pongo de vida! ¡No, voy a curar, voy a curar a Ruti! ¡Voy a curar! ¡Ah, no tiene puntos, mierda! ¡Pongo un... ¡No! ¡Hel milagroso! ¡Voy a curar! A ver... No... Técnicas... Acá, en ferromina... ¡Ah! 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 Y ahora vamos a resistar a Filia... No... A ver... ¡Ah acá... ¡Filia! No, no, no No, 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 no Vamos, gel de garanja ¿Cuánta vida tiene? Me pudro Ah, le queda poca Uff, tío, ayer que estaba mintando Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, que es la primera película List Jiji ¿Estás bien, Marian? Sí, estoy bien, pero... ¿Qué ocurre? Por favor, dímelo, Emilio está... Bueno, León está... León está muerto ¿Ruti? ¿Qué? ¿Para qué ocultarle la verdad? Pero no estamos del todo seguros de que haya muerto ¿Crees que sigue vivo? Bueno... Por Emilio Mariano... Simplemente porque me parecía su madre Sé que nunca me abrió realmente su corazón ¿Y qué es lo que...? ¿Y qué es lo que dices? ¿Que no sabía lo que era la bondad? ¿La sombra de su madre? No te creas que era una especie de... No te creas que eres una especie de trágica heroína ¡Basta, Ruti Sí! No... ¿No amabas realmente a León? Si eres así, León no podrá descansar en paz León Stan, mándale de vuelta a los superfísicos la cápsula de emergencia Oh, pero esta cápsula de emergencia es como aquella en la que yo... Aquello fue un accidente, esta vez es seguro De acuerdo, de todos modos, es peligroso estar aquí Mariano, por favor, escapa de la cápsula de emergencia Pero... Nosotros nos encargaremos de todo Iremos a ver al rey de Saint-Galien y le explicaremos la situación Entendido Mariano Me he pasado de la raya, lo siento Eh... Pero no terminaste de decirlo todo No le dijiste que tu y León eran hermanos Oh, oh, oh Gracias por cuidar de León Te lo agradezco como su hermana Ruti León era la fortuna de tener a alguien como tu cuidando de él Así que por favor, anímate Si Ruti Nunca perdonaré a Hugo Vengaré a León a cualquier precio Ruti Voy a por él Entonces montémonos en el crucero del cielo ¿Esto es el crucero del cielo? Encendiendo el sistema de propulsión del crucero del cielo ¿Qué demonios? ¡Maldita sea! ¿Está todo el mundo bien? Mientras este dragón esté aquí no seremos capaces de aproximarnos a Drakkov ¿Y qué es ese extraño escudo espejo? Solo el guardia Draconis y el escudo espejo No podemos tomar el Verkrant sin haber hecho algo con esos dos ¿Qué deberíamos hacer? ¡Di! Deberíamos ir a Clodius y deshacernos a deshacernos del guardián Draconis Su centro de control está en Clodius Deberíamos ser capaces de llegar a Clodius a través de Daimus ¿Qué hay del escudo espejo? No puedo hacer nada respecto de eso Pero... Si tan solo pudiéramos revivir a Igniteos en el laboratorio de Heir Raios Deberíamos ser capaces de... Si, creo que seríamos capaces de hacerlo a través de Rodean De acuerdo, intentémoslo ¿Esta cuál es? A ver... No, esta es Josai A ver... Voy a probar los teletransportadores y voy a volver a si compro más cosas, eh Así que voy a hacer una pequeña pausa Y antes de nada... Eh... Solo la... Eh... La primera parte de los videos está... Que no se... Después del resto del video, sí Así que... De seguida volveré Muy bien Uff, tío Bueno, vamos a teletransportarnos Acá ¿Y cómo funciona esto? Bueno... ¿Ven esto? Dependiendo de que... De que... De que... Espejo toquen De eso... Puede... De transportarme Esto es Deimos No me jodas... Que tengo que ir a oscuras... Buah, chaval... Esto es que no me lo creo... De que no! ¡Vemos! Veamos... 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 ¡Gracias! Uff, esto es un puto laberinto, chaval ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguro que este de aquí tiene la llave de plata ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¡Hierro! ¿No quedan otras ratas de estas? ¡No! No sé si esta me la tenía que pasar también, pero bueno, me la voy a pasar ¡Gracias! 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 Dk scenes ¡Gracias! 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 ¡Ahh! ¡Gracias! esta es que no me lo creo, a ver voy a darle las dos de piña escuchen que ya dentro de poco vamos a volver al mundo exterior cuando... porque hay unos eventos donde vamos a crear un cañón que se yo un cañón chungo raro y... y bueno, vamos a necesitar volver un cañón que va a ser construido con lentes a ver, una cosa chungo rara es oh si, baby pero si, un cañón chungo raro que usa lentes ay, se le durmió la... la mano mierda ay, no puedo... no puedo mover bien el dedo traje de goma, perfecto traje de goma, perfecto ay, no puedo ver ay ay Esta carta parte